Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar del mundo donde usted se encuentra, Ángel Valdés, con un comentario. Quiere dejar dicho que las empleadas y los empleados del INAIPI no tienen compromiso. No tienen compromiso porque al parecer el INAIPI anuncia que el pago de junio, el pago de junio de las empleadas y los empleados de la niñez, ellos lo van a pagar en julio, o sea que el que le debe al colmado, el que tiene compromiso con su dinero, el INAIPI está negociando, el INAIPI está negociando con el presupuesto del pago de los empleados. Ahora está dando la práctica el INAIPI de coger el dinero de los empleados para negociar, porque recuerden que el dinero crea ganancias, crea ganancias en los bancos y ganancias en entidades financieras. El INAIPI no puede hacer planes, ni el departamento de nómina puede hacer planes con el dinero y el compromiso de las personas que ya se ganaron su dinero. Esperamos que el presidente le ponga asunto a esto porque esa mafia tiene que acabar del INAIPI. Esa mafia, ese disparate que tiene el INAIPI, que han dañado una institución, han dañado una institución como era el CONANI, han cogido lo que es la niñez como mampara para robarse parte de lo que es el 4% de la educación. El gobierno tiene que hacer algo, de lo contrario todos nos vamos a tirar a la calle. Ya estamos hartos de que el INAIPI esté abusando de las mujeres que trabajan con la niñez, de los empleados que trabajan para la niñez. Cuando no es que no le pagan, cuando no es que lo tienen amenazados, que si se quejan lo cancelan y meten personas que no tienen profesión, personas que no tienen capacidad. Vamos a ver si el presidente toma carta en el asunto. Vamos a ver si la Suprema Corte de Justicia están ahí de más. ¿Por qué se siguen violando los derechos de los trabajadores de la niñez? ¿Por qué si el pago es el 25 de junio, hay que pagarlo el mes que viene, cuando el dinero está ahí, cuando el presupuesto está ahí? He dicho, Ángel Valdés, 1-9-17-648-3764.